tiempos de cambios tiempos de crecer hola amigos cómo están esta nueva temporada de como dice el dicho tiempos de cambio tiempo de crecer para mí significa muchísimo saben por qué porque aparte que es una producción que desde el día 1 desde la temporada 1 me abrió las puertas como actor me han tratado muy bien por ustedes he crecido en mi carrera han formado parte de toda esta poquita trayectoria que íbamos han hecho que llegue a los corazones de toda la gente todo el público a nivel nacional en otros países no puedo decir más más que gracias gracias por seguir confiando en mi trabajo en mi talento porque siempre lo hago con todo el corazón pensando en lo más importante que es para ustedes el público gracias por seguirnos abriendo las puertas de sus hogares y regalarnos lo más importante que tienen que es su tiempo seguimos trabajando para ustedes gracias producción de como dice el dicho por esta otra oportunidad los quiero bendiciones familia aquí tenemos al buen cruz rendel y vamos a ponerlo en nuestro pizarrón si tuvo a ver eso